Iniciamos el desarrollo de la información. El escenario económico para el Ecuador es desalentador y las consecuencias pueden ser catastróficas si no se ofrecen salidas a través de las leyes de materia urgente que tramita la Asamblea Nacional. Analistas ofrecen sus criterios sobre lo que consideran que enfrenta el país. La caída del precio del petróleo y la paralización económica del país fruto del COVID-19 son elementos clave de un escenario desalentador en términos económicos. Según estimaciones, en este año se registraría un déficit fiscal de 12 mil millones de dólares. En el programa Ecuador al Futuro, los analistas Santiago García y Mauricio Pozo coincidieron en la necesidad de que todos los sectores deben contribuir para apostarle a una recuperación de la economía. Esta es una realidad que involucra a todos los actores, al gobierno, al sector privado, a los empleadores, a los empleados, a los banqueros, a los clientes de los bancos. Eso es clave este momento para poder salir de la mejor manera posible de este hueco, de esta terrible situación. Tanto desde el Estado y tanto desde la sociedad porque también debemos ser actores de nuestro desarrollo. Pero para que ello ocurra, el papel político de la Asamblea Nacional es determinante para ofrecer alternativas. Sin embargo, las propuestas de ley en materia urgente enfrentan resistencias a los ajustes económicos. Por ejemplo, las bancadas de Suma, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano expresaron su rechazo al proyecto de ley humanitaria. Mi rechazo absoluto al informe presentado por la mayoría. El planteamiento de nuestra bancada es de oposición a esta ley. Y hoy día estamos en contra de que le metan la mano con más impuestos a los ecuatorianos y a las empresas. Y fue una posición que se mantuvo incluso luego del pedido que hiciera el presidente Lenín Moreno a su bancada y a la misma Asamblea, que elimine de la ley humanitaria todo lo relacionado a las contribuciones y con ello llegar pronto a acuerdos. Pero las condiciones electorales de 2021 deben ser tomadas en cuenta en el análisis, advierte Marcelo Espinel, del Observatorio Legislativo, pues el 75% de los asambleístas puede optar por la reelección. Y eso pues llama mucho la atención, porque seguramente una gran cantidad de legisladores no están pensando en los momentos tan críticos que vive el país, sino que están pensando en las próximas elecciones, aumentando así un sistema clientelar que atravesamos en nuestro país. Si no hay alternativas, respuestas o consensos, en términos económicos se pondría en riesgo incluso al sistema de dolarización, advierten los analistas. En definitiva, el futuro es complejo y no necesariamente las decisiones políticas se asientan en la conciencia cívica y de apoyo nacional. Pero si es que el interés de los legisladores únicamente es pensar en las elecciones del 2021, es necesario que los ecuatorianos pongamos ojo a la actuación de estos legisladores y que pues ejerzamos nuestro legítimo derecho al control social y sobre todo al voto en el siguiente año. En la balanza del análisis se debe colocar si en los tomadores de decisión prima en sus intereses la popularidad o imagen o apuntan a la paz social, la justicia y la vida de todos. Eduardo Córdoba, Medios Públicos.